Pero sí, güey, tengo a mi familia allá en Monterrey y pasa algo muy curioso, ¿no? O sea, mi mamá es de Monterrey, es de señoras que, pues, dice puras pendejadas, ¿no? Todas las mamás dicen pendejadas, pero mi mamá, puta, mis respetos, cabrón, se desmera, güey. Es de señoras que te dicen frases para regañarte, pero se le va el pedo de repente, mi mamá se le va el pedo bien cabrón. Una vez me dice, tantos niños muriéndose de hambre en África, porque así habla mi mamá como pinche Scooby-Doo, así como, a ver, a ver, a ver, a ver. Me dice, tantos niños muriéndose de hambre en África y tú no terminas la tarea. Y yo así, chingacín no va, güey, o sea, se le va el pedo bien cabrón, güey. Era de esas mamás, no sé si les llegó a pasar en algún momento que te sales a agarrar la fiesta o lo que sea y no tienes copia de las llaves de la casa. ¿Les llegó a pasar eso? Sí, güey, o sea, ¿qué haces en esos casos, güey? Yo salí y le decía a mi mamá, mamá, déjala abierto, no traigo llaves. Y salía mi mamá en chinga así, grítalo, pendejo, grítalo. Que se entere toda la colonia que está abierto. Que me roben, que nos roben. Y luego llegaba, les digo, decía puras frases bien pendejas. Llegaba en la noche y me decía, ya llegaste. Y yo así, pues estás viendo y no ves, porque se pegan las pinches frases pendejas, ¿no? Yo le decía, pues estás viendo y no ves. Y se enojaba, me decía, no me contestes, cabrón. ¿Ya llegaste, sí o no?